Para fortalecer al medio ambiente, ya que cada día los calentamientos locales son más intensos y así esperando que estos proyectos no se pierden atrás y puedan sembrar muchos árboles más. ¿Ha traído el labreollo para ayudar a los bebés? Ayudando porque está el suelo duro, porque estamos en falta de lluvia y esperando sembrar muchos árboles más y que no se pierdan las ayudas para toda la institución. Gracias.